Te anda recordando en la casa de Gente Regia, amenaza a Fernando con que regrese. Chilinfras es muy hipócrita. Su papá Loe. Chilinfras es muy hipócrita. No le digas así, yo lo defiendo. Yo lo defiendo, yo lo quiero mucho a mi Chilin. Chilinfras es un hipócrita. No, no, no. No, no, es un hermoso. Es un hermoso. Su papá Loe. No, 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 Chilin. Si no estuviera Fernando y estuviera yo, diría lo mismo de Fernando, que lo extraña, que no sé qué. Claro. Él se acomoda, él lo que no quiere es perder el empleo en Gente Regia, en la casa de Gente Regia. Entonces, quien sea el patrón, quiere quedar bien con el patrón. Lo entiendo, no pasa nada. Te entiendo, mi querido Chilinfras. Así es. Así es esto. Así es esto, yo lo entiendo. Oye, en dado caso que lo corramos de la casa de Gente Regia, lo llama en tu casa. Claro. Acá Charito. Claro. Mándale el mensaje porque decís que la patrona. Mi chili, acá tienes tu casa. Yo soy lo que. Ok, perfecto. Y yo les mando saludos a todos los compañeros. Ahí dan el recuerdo de los compañeros en la etapa que estuviste, Luis Brione, Lore, todo. Es un recuerdo bellísimo, lo tengo muy guardado y grabado en mi corazón. Una etapa de mucho aprendizaje para mí, porque Gente Regia es un clásico de la televisión región montana. Y que me dieran a mí la oportunidad de participar en este programa, sin duda, fue de altísimo honor. Estoy muy agradecido con el Ike Ricardo, con el Ike Eugenio, con Ricardo, con todos los directivos de Televisa Monterrey, con mis compañeros, por supuesto, que compartimos momentos increíbles, con el buen Compirri, con Cintia Treviño, en fin. A todos, les mando un saludo, se les extraña con todo el corazón. Muchas gracias, Ernesto. Esperamos también tu primera toma para que vayas a cantar allá a la casa. Ya está. ¿Está listo? Sí, está listo, por fin. Y si Dios quiere, en diciembre estará saliendo ya el primero. El primero. Y lo que sucedió en la huazanga la semana pasada, ese lo grabamos también y ese vendría siendo un segundo toma. Bueno, ya estoy un poquito decidido a que todos los discos que salgan sean en vivo. Casi no me voy a meter a la estrada. Excelente. Muchas gracias, Ernesto. Felicidades. Gracias. Gracias, Charito. Gracias.